Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno, mi agua es cero, lloran mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre de mis venas El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como al despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Ya se alborota mi pecho latiendo, como al repiquetear de una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente, y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval llenen la calma A todo río le pasa la creciente, menos es el amor que llevo en mi alma ¡Ay, el amor mío!